Suárez, el que juega para el Real Madrid, saca ante Tomic. Es que una cosa en esos bloqueos para los hombres grandes que quieren jugar en este nivel, es importante que en estos bloqueos, por ejemplo, que no tienes que meter el hombro. Que viene ahora ante Tomic. Que no tiene que meter el hombro en esos bloqueos, que cuando viene el defensor, que ha hecho un bote, un bote, dos botes y a la ganasta. Mira, mira este movimiento, yo, mira este movimiento. Sí, 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 porque lo hace con rapidez, que hace... Amor, ya sabe lo que está haciendo, no está pensando tanto, ¿sabes?